Más de arriba Con instancia Sigue, sigue, patea abajo Lo que te he dicho Eso, otra vez ahí Vamos, sube la mano Sigue ahí Tranquilo nomás, tranquilo, tranquilo Mira ahí, patea ahí abajo Patea ahí abajo Eso, vamos, sube la mano Vamos Vamos, vamos Y el volado, patea y volado Patea con el resto derecha Sube la mano Sube la mano Que regrese Eso, vamos Otra vez, otra vez Salgo, bien Eso, vamos Me cierro para atrás Salgo, salgo, no te quedes ahí parado recibiendo Eso, va, patea abajo Vamos Vamos Mueve, mueve, mueve Vamos Vamos Eso, eso, ahí Abajo, abajo Eso, eso Vamos No te vayas con todo No, deja ahí, deja ahí Vamos Abajo, abajo Sigue para la patada, sigue pateando Vamos No, una mano No tienes una mano Álvaro, no tienes una mano Patea con mi izquierda, vamos 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 Patea la mano, se proceda, vamos Gira, gira, gira Gira Vamos, vamos Patea, patea abajo Vamos Patea también Tú presiona Tú presiona Tú, tú se delante, vamos Tú se delante, ande Vamos, vamos 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 Mira, mira Y la otra mano Vamos Eso, vamos Mira, mira Vamos Vamos Empieza con la barriga Empieza con la barriga Vamos No, no hagas una sola mano ¿Qué estoy diciendo ya? Vamos Patea Patea, patea Patea, patea Eso, otro, otro Otro, otro, patea abajo Vamos Vamos Vamos, ya está cansado Ya está cansado Ya, vamos Tú, tú eres Vamos Dale, dale, dale Ahí Eso, ahí Vamos Vamos Mira, aquí vamos Vamos Sigue ahí, patea, patea Patea, patea Patea, abajo, otra Eso, sí, vamos Eso, eso Eso, vamos Va, va, sale igualito Está haciendo pivo técnica Técnica Sí, ahí Escojo Vamos Vamos Patea, abajo, 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 abajo Ba, bá, 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 bá bá, 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 bá ¡Baja las piernas! ¡Baja las piernas! ¡Baja las piernas! ¡Baja las piernas! ¡Bate abajo! ¡No te vayas con todo! ¡Túbalo, túbalo! ¡A una pierna! ¡A una pierna! ¡No, no! ¡Jala las piernas! ¡Pierna, pierna! ¡Túbalo, túbalo! ¡Ya, golpea, golpea! ¡Golpea, vamos! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Sigue, sigue! ¡Anda tú, anda tú! ¡Golpea, anda tú! ¡Eso! ¡Bien, vamos! ¡Aléjate, aléjate ahora! ¡Se para, se para! ¡Túbalo, una pierna! ¡Abajo una pierna! ¡Sigue, patealo abajo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Patea abajo! ¡Patea abajo! ¡Está cansado! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡El problema, el problema! ¡El problema, el problema! ¡Vamos! ¡Patealo otra vez! ¡Eso! ¡Patealo otra vez! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Un golpe a la pared! ¡Sube la mano! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho! ¡Vamos! ¡Patea abajo! ¡Patea abajo! ¡Gancho! ¡Vamos! ¡Ganchos al estómago! ¡Sube la mano! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡El gancho! ¡Abajo! ¡El gancho! ¡Vamos! ¡Patea abajo! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Patea abajo! ¡Patea abajo! ¡Eso! ¡Alejate! ¡Vamos, Patia! ¡Vamos! ¡Bájale la cabeza! ¡Bájale la pierna! ¡Bájale la pierna! ¡Pájale la pierna! ¡Pájale la pierna! ¡Pájale la espalda! ¡Pájale la espalda! ¡Pájale la espalda! ¡Ya, Patelión! ¡Date la puesta para atrás! ¡Mente los anchos! ¡Mente los anchos, Álvaro! ¡Ábrale, mete los anchos! ¡Eso, bien! Ahora busquen el pantalón ¡Presiona! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!